Este 5 de noviembre, participa en el simulacro nocturno por sismo seguido de tsunami a las 8 de la noche. Prepárate, ten lista tu mochila para emergencias y elabora tu plan familiar. Ubícate en una zona segura en caso de sismos y mantén la calma. Evacúa hacia una zona segura externa. En caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas. Recuerda, este 5 de noviembre, simulacro nocturno por sismo seguido de tsunami a las 8 de la noche. Prepárate, ubícate y evacúa. Defensa civil, tarea de todos. Invita a Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina.